La vida es tan complicada que a veces tememos no ser capaces de encontrar la dirección correcta. Martin, un pastor que visitó un país extranjero, tenía que estar en el aeropuerto antes del amanecer, así que contrató un taxi. El conductor no utilizaba ningún sistema GPS, pero parecía bastante seguro de la ruta del aeropuerto, hasta que empezó a conducir por la ciudad buscando la salida correcta. El pastor, mirando su reloj, se dio cuenta de que el check-in para su vuelo ya estaba abierto. Cuando por fin llegaron a la autopista, el conductor confesó que nunca había conducido hasta el aeropuerto, pero que una vez un amigo le había enseñado a llegar hasta allá. Estaba buscando señales en la carretera a todo momento. Al ver que el conductor dudaba, el pastor se preocupó bastante. Después de conducir durante los supuestos 30 minutos de duración del trayecto, el conductor detuvo el coche en un tramo estrecho, en medio de la nada, e hizo varias llamadas telefónicas. El tiempo se estaba agotando. El check-in ya estaba cerrado y el pastor se encontraba atascado con un conductor que aún no conocía la ruta hacia el aeropuerto. No es necesario que hagamos lo mismo en el viaje de nuestras vidas. La humanidad fue creada con un manual para recorrer el laberinto de la vida. Al principio, el Señor les dejó instrucciones claras a nuestros primeros padres. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día de que de él comas, ciertamente morirás. Si solo hubieran seguido la guía de Dios, se habrían librado de preocupaciones. A través de su palabra y del Espíritu Santo, el proveedor divino nos instruye sobre cómo manejar las relaciones y los recursos que nos ha dado. Aunque él puede enderezar lo que hemos arruinado, el camino de nuestras vidas puede ser más suave si buscamos su dirección. Aquellos que siguen sus instrucciones estarán en el camino correcto para alcanzar sus objetivos y su destino final. Mientras adoramos a Dios con nuestros diapos y ofrendas regulares, invitémoslo a ser el guía de nuestras decisiones de vida y de la gestión de nuestros recursos. Pongamos nuestros deseos en último lugar y a Dios en el primero. Gracias por ver el video.